Es un campo complicado, además el estudiante siempre prepara muy bien este partido contra nosotros, se extra motivan. Creo que nosotros no hemos hecho un buen partido, en líneas generales hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, aún así hemos ganado, contentos por la victoria y a seguir sumando. Siempre venir aquí a encontrar estudiantes es difícil, ganarlo es importante, así que salimos con, bueno, más que nada buenas sensaciones. Hay mucha rivalidad entre los dos equipos, entre las dos aficiones y bueno, es el típico partido que está marcado en el calendario, además muchos de los que estamos aquí o alguno de los que estamos aquí somos ex jugadores de ese equipo y bueno, lo cogemos con muchas ganas y bueno, además es un partido que siempre se nos complica, el año pasado perdimos, este año pues ha sido muy difícil ganarles. Alante no tenemos problemas cuando nos pasamos el balón, somos un equipo con mucho talento ofensivo, pero atrás sí que es cierto que cada uno pues tiene que poner un poco más de responsabilidad en ese aspecto y mejorar colectivamente, pero bueno, creo que estamos en el buen camino. Nos encontramos en el segundo mes de temporada, luchando para mejorar todos los días y estamos en eso, en una fase de mejora. Dos finales de partido pues bastante buenos para el espectador y bueno, pero nosotros nos vamos contentos por las victorias, pero sabiendo que tenemos que mejorar muchas cosas.